Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros, le agradecemos, en verdad que se conecte a través de sus diferentes plataformas, nuestras redes sociales y desde aquí, desde el libramiento norte de nuestra ciudad, la capital del estado de Chiapas, vamos a hacer un recuento de la formación que se ha generado en las últimas horas. Nos encontramos en el Virador Los Amorosos, este espacio que nos recuerda siempre la obra poética de don Jaime Sabines, el poeta de Chiapas. Los diputados del Congreso chiapaneco guardaron un minuto de silencio por el fallecimiento del exgobernador Patrocinio González Blanco Garrido. El exsecretario de Gobernación tuvo una política vida política y nuestros representantes le rinden homenaje a la sala del pleno al inicio de la sesión. Habiendo coro de treinta y ocho diputadas y diputados, se abre la sesión. Honorable Asamblea, y al público asistente, se le solicita respetuosamente ponerse de pie y guardar un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del exgobernador del estado de Chiapas, José Patrocinio González Blanco Garrido. Solicito a la honorable Asamblea tomar asiento. Muchísimas gracias. La doctora Celida Duque Molina, de Prestaciones Médicas del Seguro Social, presentó en la Ciudad de México el Protocolo para la Atención Integral del VIH. Esto durante la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Hoy, con motivo de la conmemoración de la lucha contra el SIDA, presentamos el Protocolo para la Atención Integral de la Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, con acciones sustentivas de salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y reincorporación, con una aplicación transversal en los tres niveles de atención y centrada en la persona. El compromiso institucional es garantizar atención oportuna y de calidad, fortaleciendo la atención preventiva para las más de 79 mil personas que viven con VIH. Los medios de comunicación, a los cuales les agradecemos muchísimo su apoyo y el poder difundir estas estrategias. Y tras 33 años de estar celebrando el primero de diciembre la lucha contra el SIDA, estamos muy contentos de formar parte de este gran esfuerzo y de, como dice el lema de este año, poner fin a las desigualdades, poner fin al SIDA, poner amigos. Estuvimos en Cañahueca, nuestro parque deportivo, donde se está realizando la vacunación para menores de edad. Vamos a ver qué es lo que está pasando en Cañahueca. Diciembre llega con la fuerza de la juventud. Inicia con la vacunación para todos los menores de 15 a 17 años de edad. El parque Cañahueca de la capital del estado se encuentra abarrotado. Encontramos a las familias que esperan a sus hijos, quienes están deseosos de prevenir los contagios propios de la pandemia. La vacuna se está aplicando en Palenque, Sintalapa, Tapachula, Comitán y San Cristóbal de las Casas. Aquí en Tuscla Gutiérrez, las largas filas se extienden por la pista para los deportistas y en el interior, las bromas se conjugan con los nervios propios al recibir la inyección de la esperanza. En esta temporada podemos recibir el biológico para prevenir la influencia estacionaria y la esperada vacuna para los más jóvenes. Ellos no quieren esperar, la juventud no tiene tiempo para enfermarse. ¡Qué gran ejemplo nos están dando! Nuestro amigo y periodista Juan Farrera acompaña a los prestadores turísticos de Isla Aguada de Ciudad del Carmen, Campeche, quienes han recibido el nombramiento como Pueblo Mágico de México. Mientras los conocemos, vamos a ver las fotografías de nuestro amigo. En ese entonces, precisamente hace un año, ellos recibieron su nombramiento como Pueblo Mágico de México. Me llamó mucho la atención de cómo es que ellos como sociedad se organizaron para poder obtener este nombramiento y fue a través de su esfuerzo como sociedad que pudieron alcanzar este nombramiento. El interés de Isla Aguada es que a partir de esta pandemia muchos chiapanecos han llegado a ese destino turístico que está a 6 horas, que es la ciudad del Carmen, Campeche, y nos están viendo como un potencial de turistas que están comenzando a llegar a esa parte de la península. Entonces, ese es el interés. Esta mañana estuvimos en la iglesia de Guadalupe, aquí en la capital de nuestro estado, donde ya están los preparativos para los festejos de este 12 de diciembre. La parroquia de Guadalupe se encuentra preparada para recibir a las familias devotas a unos días de las celebraciones de este 12 de diciembre. Se nos ha informado que solo se recibirán pequeños grupos que permanecerán en el interior de la iglesia durante 5 minutos y saldrán para continuar con los cuidados de los posibles contagios del COVID-19. Para el día 10 de diciembre estará cerrada la vialidad sobre la avenida central en las esquinas de la parroquia y para el día 11 se aplicará el reglamento de control sobre la venta de bebidas alcohólicas hasta la medianoche del día siguiente. La misa de gallos se realizará en la madrugada con un grupo de invitados como manera de agradecimiento a los diferentes grupos de feligreses. Esta celebración se transmitirá únicamente por las redes sociales. Luis Navarro, el maestro y músico de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, esperó largos meses para tener la oportunidad de presentarnos su obra. Y vocaciones para México, el maestro y músico de la universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, el maestro y músico de la Universidad de Ciencias y Artes de Ciencias y Artes de Ciencias y Artes de Ciencias y Artes de Ciencias. Desde la independencia de nuestro país hasta la cadencia de nuestros hijos. Vamos a escuchar. Muchos acontecimientos. Vamos a estrenar una obra hoy con la orquesta sinfónica del Estado de Chiapas, bajo la dirección de su director, Maximiliano Flores. Una obra que compuse para México, para celebrar estos 200 años de independencia del yugo español, que celebramos este 2021 y que lo hice pensando en eso. Tenía muchas ganas de estrenarla en 2021 porque celebramos 200 años ahora. El siguiente año pues ya va a ser otra cosa. Pero si la obra gusta y se posiciona, pues me gustaría que siempre que sea en un espacio y podamos escucharla. Primera composición en mi vida en la que no participo como músico, me voy a sentar a escucharla. Porque todo lo que... Lo diferencial de la suite mexicana es que aquí no hay improvisación. La suite mexicana tenía un toque de jazz, hay improvisaciones, saxofón, libráfono. Aquí no, aquí es una orquesta sinfónica, todo está escrito. Nuestro fotógrafo, el reportero de la nota roja, nos ha preparado este resumen de lo que ha sucedido aquí en nuestra entidad. El tejido de Plan de Ayala, donde fue localizado el velador de una vivienda sin vida. Al parecer cayó de la segunda planta y como se encontraba solo hasta el tercer día que vinieron el encargado a esta vivienda, se percataron que se encontraba sin vida en estado de descomposición. La camioneta de los celos nos encontramos sobre la prolongación de la quinta poniente, la entrada a la colonia La Condesa. La camioneta está aquí en Nissan debido a una falla mecánica, se apagó la unidad, se precipitó de reversa y terminó volcada hacia un costado. Nuevamente no hubieron personales, nada así. La camioneta de los celos nos encontramos sobre la novena sur oriente y calzada en tres cerras rojas, donde un joven a bordo de su motocicleta derrapó, el cual resultó con una problema de fractura en el brazo izquierdo. Ya está recibiendo la atención médica por parte de paramédicos de Lerún, escuadrón de urgencias médicas de la Secretaría de Seguridad. Esta ha sido la información que se ha generado en las últimas horas aquí en este... Te agradezco mucho que me hayas acompañado en este reunido, esta mañana estuvimos aquí en el Mirador Los Amorosos. Te agradezco que sigas conectado con nosotros a través de nuestras diferentes plataformas. Estamos leyendo los mensajes que nos mandas a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias. Los leemos y vamos a tomar apunte de lo que nos comentas. Mientras tanto, nos saludamos. Recuerda, vamos a mantenernos informados a través de las páginas impresas de nuestro periódico. El periódico Noticias, Voz e Imagen de Chiamas. El periódico Noticias, Voz e Imagen de Chiamas. El periódico Noticias, Voz e Imagen de Chiamas.